Estoy en el aserradero. Ten cuidado, Deacon. Recuerda que hay... La maldita ordenador me quiere seguir. Gracias, Deacon. No, 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 no. Quienes intervieran con los oficiales de NEO. ¿Esos son todos? Sí, Dios. Sí. 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 Ah, vamos, hijo de puta Podrían necesitarlo Ahí está ¡Tú, Doc! ¡No tienes a dónde ir, hermano! Sí Otra recompensa ¡Ah! 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 Aquí vamos Creo que ya no harás que las orejas humanas sean recompensas, ¿o sí? No, 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 no. Bien, ahora solo tengo que volver con Ricky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!